Lo cual no me parece una respuesta, me parece solo una descripción de algo. La respuesta sería, yo me amanecí así, 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 yo me amanecí contento. La respuesta completa tendría que ser, tendría que ser en mí. Es decir, la respuesta completa requiere algo delante. Y esto tendría que ponerse como un adverbio, no como una conjugación. Pero ahí lo dejo porque también cada náhuatl tiene su, cada región tiene lo suyo. Oye, yo no es que les quería hablar de otra cosa, muy diferente. Y ese es, vamos a concentrarnos acá. Porque luego hablamos de, usamos términos y no nos tenemos claro. Estoy viendo que la escuela se nos olvidó, fíjense. La regla fonética a qué se refiere? A los sonidos. A los sonidos de la lengua. Una lengua consiste básicamente en sonidos. Así que, la lengua son los sonidos, articulados en palabras y todo lo que ustedes quieran. Pero son los sonidos, no las letras. Se suele confundir este asunto. Las letras son independientes. Puedes usar la ortografía que te dé la reverenda gana, siempre que el otro entienda lo que quiere decir. Bien, puedes escribir con jerolíticos, con logogramas, con letras. Puedes usarla así, fonética, lo que tú quieras. La ortografía es lo de menos. Por eso las discusiones sobre la ortografía de la lengua son la mitad de contenidos. O sea, discusiones es ocioso. Porque la lengua es el modo de hablar. Tú puedes ser analfabeto, analfabeta. Pero no necesitas escribir para hablar. Lengua es algo. Segundo, la gramática. Vamos a definir muy brevemente, de manera muy esquemática, los diferentes tipos de palabras que hay en la voz. ¿Quién me menciona un tipo de palabra en la voz? Sustantivo. Sustantivo. Ejemplo, tú mismo a ver. Ay, este... No sé, yo voy a leer. Yo voy a leer. Verbo. Espérate, pero antes, vamos a... Me voy a adelantar algo que ya después le voy a decir con calma a Román. Yo me voy a adelantar a esto. Los sustantivos terminan en qué? En un sufijo sustantivo. Que aquí, yo le llamo, no sé si te parece bien, sufijo nominal. Porque créanme, sufijo nominal. Ahora bien, sufijo sustantivo o nominal, ¿cuál es? Tli. Es Tli. Tli, así de simple. Tli. Tiene variantes. ¿Cuáles son las variantes? Tli. ¿Cuál otra? L. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? Dos en el I. Tli. No, no, siempre es el I. Y eso, a eso vamos. Hay otra que usa una I de marcativa, o a veces una A. Y entonces se pronuncia I. ¿Bien? Vamos a ver cuándo se usan estos cuatro casos. Pero el sufijo es Tli. ¿Bien? Póngame un ejemplo con Tli. Tlalteo Tli. ¿Y eso qué significa? Pues la energía de la tierra. ¿La energía, seguro? Tú dijiste Tlalteo Tli. También pueden ser. Eso no es la energía de la tierra, ¿qué cosa es eso? ¿Tú quieres decir Tlalteo Tli? ¿O qué? Ah, Tlalteo Tli. Tlalteo Tli es el polvo. Ah, ok. El polvo. Oye, entonces, ¿por qué la grabación? No pronuncia bien porque hay una distancia. La grabación de... Este, de... Ah, de... De Roberto y Juan Muño lo utilizan como una deidad. Tlalteo Tli. Es que, la teo Tli es el polvo como teo Tli. Sí. Vamos a usar este mismo, pero no me cabe aquí. Vamos a poner la palabra. Tlal... ¿Tecu Tli o qué? Tlalteo Tli. No teo Tli. Teo Tli. No, teo Tli, teo Tli. También pueden terminar en Inno y en Ni. Los sustantiles. También pueden terminar en Ni. Sí, pero esto es una cosa aparte. Inno pertenece a esta semia. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Eh, Inno. Bueno, y vamos a ver In también. Otra palabra cotlí. La que es más sencilla. Eh? Pa-a-ti. Pa-a-ti-la. ¿Cómo va a volar? ¿Cómo? Pa-a-ti. Pa-a-ti. A ver atrás. Pa-a-ti. Pa-a-ti. No, esta no la quiero tampoco. Tiene el mismo asunto, ¿no? Pa-a-ti. 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 Una nueva, Ta-pa-a-ti. Pa-a-ti. 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 Observen algo, eh. Y Ta-pa-tlí. Ta-pa-ti. Que es Ta-pa-ti. Coral. El Coral. O Naka. Eh... Sí. Naka también lo identificas, ¿no? Nacar Nacar ¿Cómo? Nacar No solo por algo Nacar 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 La concha es igual a ella Ah, sí Oye Las tres palabras tienen algo En común Bueno Tienen en común Es que es un hijo No, pero no es con S-H Tapach Es con C-H Es Tapach Ah, Tapach Tapach Cierto, gracias Tapach Esclina Esclina Pero tienen algo más en común ¿Qué justifica ese trinidad? Que tiene una consonante pegada al trin Que delante del trin siempre hay una consonante Así que la primera regla de los nombres, es decir, de los sustantivos Es que trin se usa ¿cuál? Cuando termina con consonante ¿Qué termina en consonante? El sustantivo La raíz Bien, vamos a distinguir estos conceptos Raíz Y radical Que cosa es una raíz Y que es un radical La raíz puede ser como que el origen de la palabra Una raíz es una abstracción La verdad es que la lengua no usa raíces Usa radicales Cuando esa raíz entra En una palabra se llama radical Y en náhuatl Es importante distinguir estas cosas Vamos a poner un ejemplo Vamos a poner el ejemplo de Cuauhtli Digamos ¿Cuál es la raíz Que le da origen a la palabra Cuauhtli? Cuauhtli Cuauhtli Bien Cuauhtli Por supuesto Si yo digo Cuauhtli Esto ya no es una raíz Ya es todo un radical Pero para decir rama de árboles Cuauhtli ¿Qué árboles? Rama de árboles Ya no Cuauhtli Cuauhtli es palo, árbol Pero rama Cuauhtli Es brazo Brazo Va por ahí ¿Cómo se dice brazo? Cuauhtli Cuauhtli Es decir En el brazo Las manos Los brazos del árboles Cuauhtli A ver Para decir En el lugar del águila Cuauhtli Cuauhtli Dímelo Cuauhtli 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 ¿Ven? ¿Están notando algo? La dos no es P El radical es Cuauhtli La raíz es Cuauhtli Pero cuando la uno Se convierte en radical Y hay una diferencia fonética Entre la raíz y el radical O puede llegar a verlo ¿Ven? Si bien la raíz es Cuauhtli Aquí sigue siendo Cuauhtli Ok Pero acá se convierte en Cuauhtli Y aquí en Cuauhtli Por lo tanto Es necesario distinguir una raíz Que es una abstracción De sus composiciones Dentro de la lengua De los radicales Propiamente Los radicales Pueden modificar El sonido de la raíz No podemos decir Que Cuauhtli No sea la raíz Cuauhtli Es la raíz Cuauhtli Solo que modificada ¿Modificada por qué? Porque le sigue una N Que la contamina ¿Bien? Así que Una raíz es la forma abstracta De un radical Y un radical es la forma Concreta o aplicada De una raíz Y el náhuatl esto vale En español no Pero el náhuatl vale Porque no se pronuncian igual Puede llegar a ver diferencias fonéticas Esas diferencias fonéticas Tienen que ver con Lo que venga después Como lo ven aquí Lo que viene después Determina en qué termina Esa raíz Transformándose en radical Obviamente Esto quedó claro ¿Lo entiende Román? Sí, sí, sí Entonces ¿Cuál es la diferencia Entre raíz y radical? En que radical modifica La palabra A ver ¿Qué es una raíz? La raíz es Una abstracción Una abstracción La lengua no aplica Las raíces Lo que aplica Son radicales ¿Bien? Pero nadie habla con raíces Por lo menos En náhuatl en español Nadie habla con raíces Sino solo Con radicales Porque todas esas raíces Están ¿Qué? Entre las áreas Están unidas A sufijos, prefijos Y una serie de partículas más Esa unión se llama Afijación Así que las raíces Se afijan Para convertirse En radicales Y con eso Van origen a las palabras Esto es una Afijación ¿Qué se afijó Al radical? El sufijo Fenomenal Tli ¿Cuándo se usa Tli? Cuando hay una consonante Cuando el radical Termina en consonante Aunque la raíz No termina en consonante Pero si el radical Termina en consonante Entonces se usa Tli ¿Bien? Esto es un tema Bastante Digamos Sutil Que podríamos ver Más adelante Si quieren ¿Cuándo se usa Tli? Pónganme varios ejemplos De palabras con Tli A ver ¿Tú te acuerdas alguna? ¿Al principio? ¿Al final? Al final Al final Al final Se confunde con tortugas Tortugas Carabazas Sochitl 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 Etc ¿Cuál es la regla? ¿Cuándo se usa la T? Vocal Con la vocal Cuando el radical Cuando el radical Termina en vocal Siempre que termina en vocal Me quedo en Tl ¿Por qué? ¿Por eufonía? Por una regla De fonética Del náhuatl De fonética No de eufonía Que dice lo siguiente En náhuatl Yo puedo pegar Una consonante A una vocal Dentro de la sílaba Pero no puedo pegar Dos consonantes Tres consonantes No Dos consonantes No puedo pegar Tl Ese tl Es una sola consonante En náhuatl Aunque en español sean dos Pero es una sola emisión ¿Bien? No dos consonantes diferentes Ahora bien Eso significa que En náhuatl Tiene la posibilidad De abreviar La expresión Comiéndose esta i Del final Si me como esta i Del final ¿Qué pasa? Transfiero el acento De la palabra A la sílaba anterior ¿Bien? Por ejemplo O So Ma Tl ¿Cómo se dice en terpilis? Osómatl 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 Voy a escribir los acentos Aunque no haga falta Voy a escribirlos Para que vean Cómo se trasladó En osómatl El acento está aquí En osómatl Está aquí Se me trasladó A la sílaba anterior Esto es un recurso Del náhuatl Cuando El radical termina en Saltillo Se puede eliminar Ese saltillo No siempre No siempre Hay palabras que Mantienen el saltillo Porque si como Tatli Padre ¿Bien? Pero el náhuatl ya estaba El terpilis ya estaba Dando el paso A eliminar todos esos saltillos Al final de los radicales Para que Para trasladar el acento A la sílaba anterior Y con eso se abrevia Por supuesto Mucho más fácil decir Osómatl Que osómatli Osómatli Tiene una sílaba más Que osómatli Bien En otras palabras En agua Puede unir Vocal Con consonante Cuando Tiene este sonido Metido aquí Que es tan débil Yo no puedo decir Osómatli Porque estoy violando Esta regla Que el cli Solo va después de Consonante Después de vocal Solo va tl ¿Bien? Vamos a ver el caso del li ¿Quién me pone ejemplo De palabras del li? Copilli 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 está muy bien Copilli ¿Qué quiere decir? Copilli El tocado este Este tocado No el penacho Es decir El gorro pónico Eso es el copilli ¿Qué más? Con li Amosclí No Es el compil Ah, el consclí Iscali Iscali ¿Qué quiere decir Iscali? Iscali Que el otro día Hablamos de Iscali ¿Qué quiere decir?